que buena vida saludar a Iván Rodríguez que esta situación de COVID hay que analizarla para que todos podamos salir bien exacto Iván Rosa Lorenzo, Don Julio, buen día recuerde hablar de los maestros que sacamos 48 Sunilda Vallejo, buen día Don Julio, desde Cevico, provincia Sánchez Ramírez como es una campaña de los que sacaron menos de 40 bueno es que está claro, la orden departamental lo dice lo único de mis amigos que no pudieron ir a la primera entrevista, que primero hay que resolver con los que aprobaron el concurso y luego hay que ver cuáles son las necesidades que se van, que faltan por cumplir, y es con ustedes usted tiene 48, usted uno si en su área si en su jurisdicción hay plaza usted es uno de los que seguro van a llamar en la segunda etapa a la entrevista porque usted está ahí pegadito pero primero tienen que resolverlo con los que sacaron los que sacaron 49 o más que fueron entonces a la entrevista y luego con las necesidades que hagan falta es con ustedes mismos que lo van a completar con los que fueron al concurso especialmente los que estén de 40 hacia arriba lo único que el que esté más cerca de 49 tiene más posibilidades ¡Gracias! ¡Gracias!